Chema's Events presenta Noche de Fiestas Patrias, un homenaje al divo de Juárez, Juan Gabriel, con la participación de su imitador número uno en América, Víctor DeVey. Este próximo 16 de septiembre, además, Mario Ramírez, el comodín, el ballet folclónico, corazón alegre y el super mariachi nueva generación. 16 de septiembre, gran noche de homenaje a nuestro gran Juan Gabriel, Salón San Vicente de Paul High School en Peitaluma.